Tu hermana, ¿verdad? Tu hermana ha venido a visitarnos. Ah, Natalia. Con la hora a la que te acostaste anoche, no esperaba verte tan temprano. Fuiste tú. Que si fui yo, ¿qué? Que mató a Pierre Caron. No, por Dios, ¿cómo puedes decir una cosa así? ¿De verdad crees capaz a tu hermana de matar a un hombre? Por supuesto que le creo capaz. A ver, no puedo decir que me entristezca su muerte. De hecho, cuando me enteré de la noticia, me dieron ganas de brindar con el mejor champán de la región del difunto. Pero no, no fui yo. Ni siquiera lo propiciaste. A todos nos gustaría que la vida fuera más sencilla, pero no lo es. Si no aniquilas los problemas, los problemas te aniquilan a ti. Entonces fuiste tú. He dicho yo eso. Deja de comportarte como una chiquilla. La vida es una dicotomía que te obliga a elegir. En ocasiones a tomar decisiones algo ingratas. A veces es tu vida o la suya. Entonces fuiste tú. Natalia, lo único que está tratando de decirte tu hermano es que Pierre Caron podría haberte llevado un patículo en Francia. Y ahora que está muerto ya no puede. Te lo voy a decir de otra manera. O gato blanco o gato negro, lo importante es que cace ratones. ¿Qué más dará? Si tengo algo que ver o no con la muerte del francés. Lo importante es que está muerto y que no puede hacerte daño. Estoy harta. Estoy tan harta de estas cosas. Estoy harta de ser una quesada. Demasiada influencia de Felipe en tu hermana. Sí, eso parece. Espero que tu plan de alejarle de ella, de resultado. Confía en mí. Y dime. ¿Has tenido algo que ver con la muerte del francés? Hay cosas que no se pueden dejar al azar. ¿No crees? No. Se la encargas de a Cuevas. No. Mucho mejor. A Pierre Caron lo mató Soledad López. La criada de los Bacigalupe. ¡Gracias!